Para iniciar una clase o una reunión con la aplicación Meet de Google, tenemos que acceder primero a nuestra cuenta de G Suite UMH. Para ello, entraremos en la dirección gmail.umh.es y nos identificaremos con nuestras credenciales de la UMH. Una vez dentro de nuestra cuenta de G Suite, podemos acceder directamente a la aplicación de Meet desde el enlace que hay arriba a la derecha, pinchando en el enlace de Meet. Dentro de la aplicación ya podríamos iniciar directamente una clase o una reunión pinchando en el botón verde de iniciar o unirse a una reunión. Nos va a pedir un nombre para la clase y a continuación el navegador nos va a pedir permiso para utilizar tanto el micrófono como la webcam para poder participar en la clase o reunión. Permitimos el acceso y ya estaríamos en disposición de unirnos a la clase o esta reunión. Para ello, simplemente tenemos que pinchar en el botón de unirse a la reunión. Una vez que estoy dentro de la clase, me aparecen los datos de la misma y me aparece un enlace que yo puedo distribuir a los alumnos o al resto de profesores para que se unan a la reunión. Cuando yo les distribuya el enlace, simplemente tienen que pinchar o acceder a él y automáticamente podrán entrar en la clase si han iniciado sesión con su cuenta de G Suite UMH. Si no tienen ninguna cuenta de Google abierta, también podrán solicitar unirse y a nosotros nos aparecerá un aviso de que algún usuario quiere unirse a la reunión y simplemente tendremos que aceptar que se unan. Además de enviarles el enlace, podemos añadir personas directamente a la clase. Pinchando en añadir personas podríamos buscar los correos de nuestros compañeros o de nuestros alumnos y automáticamente podríamos añadirlos. Al añadirlos, llegaría una invitación tanto al correo electrónico como al chat de Google. Una vez que estoy dentro de la clase, tengo disponible un chat con el que puedo comunicarme con todos los participantes. Además, puedo compartirles la pantalla de mi equipo o alguna ventana concreta, alguna presentación que tenga abierta. Y siempre puedo habilitar o deshabilitar tanto el audio como el vídeo que estoy compartiendo. Además, siempre tengo disponibles los enlaces a mi clase por si tengo que compartirlo con alguien más o tengo que mandar el enlace de la clase en cuestión. Una vez que ha terminado la clase, simplemente saldría de la llamada y ya se acabaría. Aunque estoy fuera de la clase, mientras que tenga esta pantalla adelante, todavía podré volver a unirme a la reunión, porque puede ser que todavía haya gente dentro de la clase, entonces podría volver a unirme. O simplemente vuelvo a la pantalla de inicio. Otra forma de preparar clases o reuniones sería accediendo directamente al calendario y programándolas. Si entramos en el calendario asociado a nuestra cuenta de G Suite UMH, desde el enlace que hay arriba a la derecha, podríamos programar una clase de prueba para esta tarde, por ejemplo, de 4 a 5 y media, le pondríamos un nombre a la clase y entraríamos en más opciones para añadir la conferencia directamente utilizando Hangouts Meet. El sistema automáticamente nos genera una clase que la programa ya con su propio enlace, desde el cual podríamos entrar. Además, en el evento que estamos programando, podemos añadir una descripción de la clase y podemos adjuntar documentación, que estará disponible una vez que entren en la clase, desde el botón de adjuntar archivos. Podríamos añadir también aquí los invitados para que les aparezca el evento y la opción de unirse a la reunión, o bien podríamos invitarlo directamente desde la reunión, como cuando hemos creado una clase o una reunión directamente en Meet. Si guardamos el evento y nos vamos a nuestro Google Meet, automáticamente nos aparece la clase que ya está pendiente y que empieza a las 4. Aunque empiece a las 4, nosotros podríamos entrar ya por si tenemos que revisar algún parámetro de la clase de la reunión. Podríamos unirnos a la reunión y ya estaríamos dentro. También podremos apuntarnos o entrar en la reunión o en la clase directamente desde el propio evento del calendario. Si pinchamos en el evento, nos aparece directamente el enlace para entrar a la reunión. Pinchando en él ya estaríamos dentro. Una vez dentro de nuestra clase o nuestra reunión, podemos habilitar el chat para hablar con las diferentes personas, estudiantes o profesores que estén en la clase o reunión. Y desde la configuración que está abajo a la derecha, podemos cambiar el diseño con el que queremos ver la clase. Es decir, si queremos ver a los participantes a la derecha. Además, podremos utilizar la pantalla completa. Y en la configuración podremos modificar el micrófono y los altavoces que estamos utilizando, así como los parámetros de vídeo. Cuando nos inviten a una clase o reunión, automáticamente nos llegará un correo con la invitación o bien nos llegará también un mensaje por el chat de Gmail. Directamente pinchando en el enlace, podremos unirnos a la reunión. Le daremos a unirse a la reunión y ya estaremos dentro. También podemos entrar a la conversación desde el propio correo que nos envían, pinchando en el enlace, unirse a la reunión. Si en algún momento, cuando invitamos a los alumnos o profesores y les pasamos el enlace de la clase, ellos se conectan sin haberse identificado. Y para ello se conectarían directamente escribiendo la dirección de la clase reunión en el navegador. El sistema les va a permitir entrar a la reunión, pero primero tendrán que aceptar el uso del micrófono y de la webcam, si es que su dispositivo tiene. Y antes de entrar a la reunión tendrán que identificarse, poner un nombre. Nombre del alumno o profesor. Y a continuación solicitarán unirse a la clase reunión. El sistema les indica que están solicitando unirse, pero que alguien tiene que permitirles la entrada. En este caso, nosotros que somos los profesores, los que hemos iniciado la clase reunión, nos llega un mensaje de que alguien quiere unirse a la reunión con el nombre que han indicado. Podemos desde aquí directamente admitirles en la clase. Automáticamente se sumarían a la clase reunión y ya nos aparecerían en el listado de participantes. Nosotros siempre tenemos el control del audio y el vídeo de todos los participantes. Una vez que nos aceptan, dentro de la clase reunión ya podemos participar.